Si querés reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad, donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. Voy a conversar con don Álvaro Ríos que, Álvaro, cada vez que vos hablas uno se asusta. Y no porque tengas una idea mala de lo que tenga que ocurrir en el país, sino porque advertiste. El 2013, fue entonces cuando advertiste que en algún momento se iba a acabar esto y que los tubos iban a servir para que Argentina pase con su gas hacia Brasil. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo bien, Carlos. En el 2013 hice un buen análisis, una buena proyección de la exploración que teníamos, de cómo estaban comportándose nuestros reservorios. Y ya teníamos una visión clara y lo que dije en ese momento es que no íbamos a poder cumplir los contratos de exportación de gas. Ese fue mi diagnóstico y dije que esto iba a llegar. Y esto es lo que el tema que vamos a ver hoy día es que estamos asistiendo a un contrato que podía haber seguido hasta su vencimiento y que podía haber seguido con buenos volúmenes porque era un contrato pactado entre las partes. Y si hubiéramos tenido el gas, le hubiéramos seguido vendiendo volúmenes a Argentina. Pero tú bien sabes lo que ha acontecido en Argentina el día de ayer y sobre eso tenemos que hablar, ¿no? Comencemos con la Argentina porque es el prolegómeno de esta crónica de un negocio terminado que se anticipó y que nosotros lamentablemente no supimos cómo salir. Ponerle a la nota de masa del ministro argentino. 540 millones. Mirá, vos, a nosotros nos han prestado 570. Igual, los 540 millones para el gasoducto reversal del norte que permitirá llegar el gas de vaca muerta al norte argentino garantizando el suministro de hogares e industrias. Esa noticia nos está diciendo, ya está bien, Walter. Esa noticia nos está diciendo que está en marcha el gasoducto hasta el norte argentino que es donde estábamos surtiendo nosotros y que de ahí nosotros nos estamos prestando 570 en la primera parte porque son 750 en total para hacer exactamente el otro trabajo que es desde la frontera hasta Brasil tirarle el retro, digamos. Sí, Carlos. Sí, Carlos. A ver, el contrato que teníamos con Argentina, con Enarsa, con la empresa estatal que tenía YPFB con Enarsa, decía que por estas fechas deberíamos estar mandando 23 millones de metros cúbicos día. Sí, si hubiéramos hecho nuestro trabajo de exploración y si hubiéramos recapacitado a tiempo, no estaríamos mandando. El año pasado, por ejemplo, en verano hemos enviado un promedio de 7, no 23. Y en invierno hemos mandado 15 quitándole a Brasil. Claro. Sí, 15 millones de metros cúbicos día. Y para este 2023 solamente tenemos 4 millones en verano y 8 en invierno. Entonces, esto es parte de lo que yo decía el 2013, ¿no? Nos vamos a llegar al momento donde no vamos a tener gas para exportar. Y ahora puedo decir otra cosa. Si no hacemos algo en 8, 9 años más o 7 años más, vamos a ver, no vamos a tener y vamos a tener que importar gas natural. Entonces, hay que hacer algo, ¿no? Y con esta nota que tú me dirías, lo que ha hecho Argentina y lo que ha hecho el gobierno argentino es adelantar la reversión del gasoducto TGN, así se llama, transportadora de gas del norte, para que el gas de Vaca Muerta pueda fluir para compensar la declinación del norte argentino y la declinación de Bolivia. Entonces, yo creo que esas licitaciones van a salir a partir de mayo, junio, ya una vez el financiamiento de la CAF se otorgue. Y el 2024 se va a concluir, con lo cual, pues, no fluirá ni una molécula más hacia la Argentina de gas boliviano. Y el único mercado que nos queda, que nos queda aún con el poco gas que tenemos, es el mercado de Brasil. El gobierno no debió haberle avisado al país que se acaba el contrato con Argentina o que se acaba el envío, porque ya están incluso pensando en la reversión. Vos calculabas que esto se iba a dar de aquí un año o dos años. Y mira cómo se ha adelantado, ya están pidiendo el crédito, ya tienen aprobado el crédito de 570 millones para hacer esta operación. Reversión. Sí. Sí, claro. Esta reversión incluye la mejora y la construcción de estaciones de compresión, algunos loops, nuevos tramos adicionales que les va a permitir llegar hasta Salta. Ese es el trabajo que consiste y el financiamiento que se ha obtenido de la CAF. Sí, y esto finalmente va a llegar, y vas adelante y vamos a ver, y te lo estoy pronosticando. Si es que hacemos nosotros nuestro trabajo, Carlos, es que la reversión de este gasoducto le va a permitir a Argentina venderle gas al norte de Chile, que debimos hacerlo nosotros. Sí. Y venderle y llegar al mercado de Brasil, que todavía demanda gas, que necesita el gas usando ductos bolivianos. Y si no hacemos nada y mantenemos las cosas como están, pues no terminarán vendiendo gas allí por el 2029. Pero vos decías que al final de cuentas, en vez de tenerlo parado, es mejor que pase eso, por la esperanza de que en algún momento encontremos gas de nuevo y podamos revertir la situación. Así es. No solamente eso, Carlos, mantener un gasoducto bajo tierra, hay protección catódica, hay estaciones de compresión que van a ir quedando vacías en este momento. Yo te diría que casi el 40% del gasoducto, los gasoductos que suben desde la frontera con Argentina hasta Santa Cruz y de Río Grande, y de Río Grande hasta la frontera, tienen 40% de capacidad ociosa. Entonces... 40% ya. 40% Entonces, cuando fluyamos cero gas, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces va a haber que darle mantenimiento a los compresores o tenerlos como chatarra ahí, ¿no? La situación es compleja y por eso, Carlos, que a través de tu programa creo que 50 veces debe ser poco. Hemos pedido hace tiempo que tenemos que hacer algo con el circuito exploratorio. Déjame explicarte algo, Carlos, que la población no entiende. El gas natural tributa mucho cuando exporta. El 11% de regalía, le hemos incorporado el IDH 32%, el 6% de la regalía complementaria, más unas tablas que hay en los contratos, se recauda de las exportaciones 80, 85, 90% de lo que se exporta. ¿Ok? Imagínate el sector minero que paga 3 o 4%, ¿sí? Imagínate el agro que no paga impuestos de exportación. Entonces, esto es lo que está pasando. Segundo, el país se ha quedado, el Estado como Estado, el Banco Central de Bolivia, se ha quedado sin su principal fuente de ingresos como captura de renta. Eso es lo que le digo. No es que el país no exporte, el agrojuseño sigue muy pujante, pero paga nulos impuestos, la minería paga nul. Entonces, ¿de qué va a vivir este Estado que estaba acostumbrado a derrochar a mano suelta la plata del gas? Un aparato estatal grande, inversiones públicas, que otro día vamos a hablar de eso, muchas de ellas improductivas. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo en este momento y que a través de tu programa lo hemos manifestado varias veces, Carlos. Y ahora estamos con el problema, que te has olvidado de decirlo, que subvencionamos el combustible y no alcanza, todo lo que tenemos no alcanza para importar como se debe y estamos perdiendo un montón de plata más ahí. Te dije que iba a lanzar algunos números, Carlos. Sí. Probablemente el 2025, 2026, nuestras importaciones de combustibles se eleven aún más, ¿no? Y vamos a estar llegando, dependiendo del precio del petróleo, 3 mil, 4 mil millones. El año 2022 ha sido muy particular, pero las exportaciones van a ser menores. Y yo vuelvo a decir, y en tu programa lo voy a decir una vez más, 32% de cero sigue siendo cero, que es el IDH. 11% que es la regalía de cero sigue siendo cero. Y esa realidad la tenemos a la vuelta de la esquina del año 2029-2030. Esto de aquí ya es irreversible. Creo que no lo vamos a solucionar porque si comenzáramos mañana a hacer la exploración hasta que encontremos gas, hasta que lo saquemos van a pasar 10 años. Y vos me estás hablando del 29. Sí, 6, 7, 8, 9, 10 años, dependiendo cuánto incentivo pongamos. Esta mañana escuchaba la radio y un poco sonreía porque dicen que se van a reunir en Tarija los comités de los cuatro departamentos productores para pedir una nueva ley de hidrocarburos. Un poco tarde diría yo, esto debíamos haberlo hecho hace 3, 4 años. Tampoco escucho a los gobernadores. Y el otro día recibí una llamada de la Alcaldía de La Paz y me decía, ¿cuánto va a ser el IDH el 2023, 24? Me pedía 25. Y le decía, y le di los números y me dijo, ¿cómo puede ser? Le digo, ustedes eran los primeros interesados en que el sector hidrocarburos no baje, ¿no? Porque como tú has dicho, no solamente no vamos a recaudar impuestos, vamos a importar muchísimo y encima tenemos que subsidiar. Carlos, esa es una situación perversa. Bolivia va camino a ser Chile, un país que está acostumbrado a importar hidrocarburos toda su vida y tiene un presupuesto para hacerlo. Nosotros no. Pero Chile es un país que tiene un ingreso per cápita alto y Chile es un país con grandes posibilidades. Nosotros no. Están pensando ahora en el litio. Es otra conversación. Ahora, no sé si vos conocés que están preparando la importación de crudo argentino, probablemente para la refinería de Santa Cruz. Están manejando las negociaciones, la corporación, por supuesto, siempre los mismos y el tema es que estarían usando algunos ductos que tenían como objetivo enviar petróleo y están queriendo hacer lo mismo con el gas, lo mismo importarlos para acá. Sería desde Campo Durán, desde Tartagal y Salta, por las distancias. Pero tendrían que, de acuerdo a lo que me dicen, tendrían que sacar un poquito en ductos y otra cosa, otro poco en camión. Para los camiones necesitan aproximadamente unas 55 cisternas diarias, lo que significan 110 porque 55 van y 55 vuelven. Pero igual es mínimo la cantidad que van a traer y seguimos con el problema del financiamiento de la importación de combustible que sigue siendo deficitario para nosotros. ¿Sabías algo? Claro, Carlos. A ver, déjame ampliar lo que tú has dicho. Por favor. En primer lugar, hace cuatro años, cinco años atrás, creo cinco años atrás, hemos terminado de modernizar dos refinerías, la de Cochabamba y la de Santa Cruz, para adecuarlo al condensado boliviano. Pero ya teníamos claro que el condensado boliviano estaba declinando. Entonces, no va a haber condensado para las refinerías y tampoco petróleo. Por lo tanto, lo que pretende hacer YPFB es lo que debía haber hecho ya hace tiempo. Se debe importar crudo para que estas refinerías no cierren, porque en cada refinería hay 600 empleados. Entonces, importar crudo, ya sea por la Argentina, revertiendo los oliductos y poliductos, es una ecuación sana que le sirve al país. Sirve, sirve. Porque nos vamos a evitar ese margen de refinación que por ahora con la guerra de Ucrania está elevado, pero además vamos a mantener las refinerías operando. Pero sobre todo, vamos a ahorrar, yo estimo, alrededor de 4 a 5 dólares por barril importado, trayendo producto que haciéndolo por camión. Entonces, esto es algo que ya debía haberse hecho, que estaba previsto para hacerse desde el 2022, pero no se hace nada. Entonces, ojalá se encare porque en algo ayuda, como ayuda el etanol, que diremos, son ayudas. Pero lo fundamental es con qué vamos a reemplazar 80 mil barriles. Bueno, algo de eso se va al contrabando. Pero con qué vamos a reemplazar la importación de 80 mil barriles de combustible que necesitamos al día. Sí, y déjame dar un dato más. Este año, al finalizar, vamos, o el próximo año, a principio, vamos a comenzar a importar GLP, Carlos, porque no te olvides que el GLP... GLP, el gas licuado del petróleo. Uy, qué cosa grave. A ver, si el gas, la producción de gas está cayendo, la producción de condensado está cayendo, la producción de GLP tiene que caer. Y al caer la producción de GLP, nos vamos a tornar importadores de GLP. Entonces, la ecuación se complica aún más, porque no tenemos ni siquiera la infraestructura adecuada para importar GLP, ¿no? En el campo energético estamos fritos. La verdad es esa. No invertimos cuando se debía. Debió haberse hecho una nueva ley de hidrocarburos. No la va a cambiar. Arce no la va a cambiar, porque tiene la misma tendencia que Evo Morales. ¿Y qué vamos a hacer en realidad para solucionar el problema? Porque nosotros tenemos... Se supone que todavía tenemos gas por debajo. No sé si tendremos el líquido, pero gas tenemos. Claro, gas en el subandino hay. Hay que perforar y hay que trabajar más, más pozos exploratorios y hay que remunerar los pozos exploratorios secos. Y también hay petróleo en el norte boliviano, donde están haciendo... YPFB está haciendo estos pozos estratigráficos, Carlos. Y está bien, pero con el régimen impositivo actual, nadie va a ir a sacar eso. Y si hace YPFB va a perder plata. Entonces, la ecuación es clara. Necesitamos tan urgente, es una nueva... Un nuevo sistema judicial, como es una nueva ley de hidrocarburos, porque vamos a seguir importando hidrocarburos por los 30 próximos años. O una adenda a la ley de hidrocarburos, para no complicarse una adenda. Una ley de upstream. No necesitamos hacer nada. Exactamente. No necesitamos hacer nada en los ductos. Tenemos ductos vacíos, plantas vacías, refinerías con poca capacidad. Lo que nos falta es repotenciar el upstream, la exploración, Carlos. Y eso es una ley de incentivos bien hecha. Diferir los impuestos. Pero seguimos esperando y no hacemos nada. Pero, ¿sabes qué? Si la va a hacer la nueva ley de hidrocarburos, va a hacerla completa. Completa en la parte de upstream. Es decir, el que venga e invierta, señores, va a ganar tanto, listo, se acabó el asunto. Dejémonos de que de aquí 10 años van a recuperar sus impuestos. No. Definitivamente lo que van a hacer es ganar tanto. Ustedes ganan tanto, el país gana tanto y se acabó el asunto. Si te dicen, si te dicen, si el pozo salió seco, mire, usted vino a probar. Usted vino a probar. Si saca, recupera. Si no saca, pierde. Pero a partir de ahí, una vez saque, mire, vamos a ir tanto para usted, tanto para nosotros. Es negocio, no es negocio. Puedes hacer incluso negociaciones particulares y privadas sin que tengan que enterarse los otros. La cosa es que salir de esto... La exploración es capital de riesgo, Carlos. Y yo no estoy de acuerdo en que YPFB haya asumido la poca exploración que hemos hecho, ha asumido todo eso. Entonces, la situación financiera de YPFB, todos saben ya, no es de las mejores. Entonces, necesitamos una nueva ley del upstream. La voy a seguir pidiendo hasta el último día que quede yo con las ganas de decirlo, porque va a haber en un momento que el mercado de Brasil no va a haber y entonces ahí sí no vamos a tener exploración nunca más. Está complicada la situación, pero a ver si da este asunto de los ductos, de los poliductos de petróleo para que pueda entrar aquí algo para que haya... Ojo, solamente se puede traer de Campo Durán, de Tartagal y de Salta por las distancias, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque dice que tienen parecido y similitud de las calidades. Porque también eso... Eso es pesado, sí. Y también, Carlos, se puede traer también porque el gasoducto, el GA, el oleoducto que va hasta Arica, se puede traer en camiones hasta arriba, hasta el altiplano boliviano, y de ahí lo podemos bajar por ducto hasta la refinería en Cochabamba. Esas inversiones ya debían haberse hecho, ¿sí? Ahora, ¿sabes con qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar... En este momento, cruzan nuestra frontera 323 camiones promedio por día importando gasolina y diésel. Y entonces, eso te debe dar unos, como tú has dicho, unos 800, 900 cisternas yendo y viniendo. ¿Sabes qué? Vamos a ver si les gusta que les quiten el negocio cuando comiences a importar producto. Ahí tienes otro lío que te lo has creado. Además, es un negocio para muchos por debajo de la mesa muy complicado. El problema es que no somos transparentes para hacer las cosas, pero es el país que tenemos. Yo te agradezco, pucha, nos dejas siempre preocupados, pero seguí trabajando en eso que ya te toco otros temas, por favor. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Te agradezco mucho. Un abrazo. ¡Suscríbete! Un abrazo.